Ya me acaba de llegar mi botecito de magnesio y te voy a estar compartiendo. Ya tengo una semana tomándolo y te voy a compartir un poquito en lo que a mí me ha ayudado. Es buenísimo, gente. Yo no lo podía creer. Yo miraba que lo estaban emocionando en TikTok y la verdad yo pensé que no funcionaba. ¿No puedes dormir? Toma magnesio. ¿Padeces depresión? Toma magnesio. Mejora la diabetes, el estreñimiento, quiere bajar de peso, comience a tomar magnesio. Gente, este es uno de los mejores magnesios porque es triple complex. Si te quedan más dudas, está certificado por la FDA hecho en Estados Unidos. Te voy a dejar el carrito naranja para si te interesa, para que empieces a controlar la diabetes, presión, hueso, insomnio y la circulación. Desde que yo me lo estoy tomando, ahora puedo dormir como una bebé. Crémelo, está buenísimo. Aparte te manda al baño y te da bastante energía, mi gente. Aquí les dejo el carrito y córranle porque creo que ahorita está en un precio bastante razonable. Aprovechalo porque si lo compras ahora, hasta te lo puedes llevar hasta un 40%. Con la compra de 29 dólares, te dan un 20% off. Así es de que no pierdas más tiempo. Córrele que ahorita está en acabarse, mi gente. Sólo dos cápsulas, dos horas antes de dormir y dormirás muy bien. Córrele que ahorita está en acabado.